Buenas noches amigos de Ayacucho Cultural, nos encontramos aquí en la puerta de la Municipalidad Provincial de Huamanga y el día de hoy estamos con Ecologito Fajardino. Muy buenas tardes Ecologito. ¿Cómo estás? Soy Ecologito Fajardino de la Municipalidad de Fajardo. Hoy estamos realizando Noche Cultural Fajardina con todos los participantes como nuevos talentos y también con los maestros que vienen difundiendo la música fajardina como Chimaycha, como Pompín, como Hachua y otras cosas. Entonces esto está realizando a través de la Gerencia de Desarrollo Económico y Gestión Ambiental y además a través de sugerencia de promoción y desarrollo turístico. Entonces invitamos a toda la población ayacuchana, fajardina, a personarse para poder ver esta Noche Cultural que va a ser un espectáculo muy bonito. Lo estamos realizando con mucho cariño desde la Municipalidad de Fajardo. Ecologito, una consulta. Si algún turista, tanto nacional o extranjero, que quisiera visitar Fajardo, ¿qué es lo que va a encontrar? Ahorita tenemos dos distritos como ejemplo que está trabajando bastante el tema del turismo. Tenemos como Huancaraya, como Uchique, la laguna que se ha venido implementando y hay una expectativa muy buena. Y además también aguas turquesas del mismo distrito de Huancaraya y además también el distrito de Saruá como con Campanayo. Saruá hace poco fue declarado como el pueblo con encanto porque es uno de los distritos que aún cultiva todavía la identidad cultural y la vestimenta típica. Y asimismo también tenemos otros distritos como Huancaraya que también viene trabajando y además otros distritos que estamos viniendo, en este caso impulsando el tema de turismo a nivel de la provincia de Fajardo. Muy bien Ecologito. Entonces invitamos a toda la población a que pueda visitar Víctor Fajardo. Gracias. Gracias.